muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo más plus vamos a jugar una batalla de class royal en el que vamos a usar este mazo para aprovechar el máximo 7 el desafío de elixir infinito de legendaria vale tenemos el gol en este elixir que pues prácticamente al otro podrá ser imposible que lo aproveche pues sube tan rápido el elixir vamos a quitar volumen sube tan rápido que no da tiempo a aprovechar más elixir aún vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos ganar alguna batallita aquí pues soltando tropas a diestro y siniestro vale nos acaba de tirar otro de otro zap tiene multiplicador por lo que el clon vale nos tira y aquí nos hemos colado nos hemos colado pero ahí tiene un montón de tropas de elixir que vamos a tirar la torre y a ver si se la acaba de comer vamos con nos quiere tirar la torre ahora a cohetazos vamos a intentar tirar las tres torres para que no le dé tiempo a él vale le hemos quitado está está muy lejos de tirarnos la torre a cohetazos y rayazos muy bien gracias el primer buen cliente vamos a por el otro a poner un poco de lumen cinco rayitos vamos a por otro ven tengo aquí un ayudante es el elixir infinito que te parece mira pues vamos a empezar fuerte aquí con el gigante no vale este es el el de que quiere clonar todo y golpear todo a la vez y nos va a tirar la torre que no la tira no la va a tirar vamos a ver si no da tiempo tiene que defenderse no vale sólo cantidad de cohetes no vale sólo con cohetes bajito que no vale con cohetes solo no vale no vale sólo con cohetes no vale no vale sólo con cohetes no vale no vale sólo con cohetes no vale sólo con cohetes eso es un mazo no es un mazo en concreto para tirarte la torre del rey ir directo con lápida cementerio bolazos esto intentar pero claro si tú tienes un mazo un pelín rápido el otro no le da tiempo no le da tiempo ya lo habéis visto no le da tiempo venga vamos a ver qué con qué nos sorprende este ahora vale lo mismo mismo mazo misma jugadita vamos al ataque vamos con ellos que este va mejor va mejor que el otro que va mejor pero tiene que defender de alguna manera hay que no la tira no la tira no la tiró no la tiró toma otro de esas en toda la boca en toda la boca en toda la boca sólo ese mazo sólo consiste en eso en boom boom venga que te lo bombardeo que te lo voy a pues nada vosotros vamos a seguir ahí sigue dándole que sí que hemos estado a punto de cascarla pero bueno una más mucha gente en cuanto juegas atrás pues mira como todos juegan atrás vamos atacando primero nosotros venga no tiene pero tiramos a la arquera por el otro lado y venga venga tígame más gigantes de eso venga venga ahora que los duplicas otra vez toma entretente con eso entretene venga vamos toma hay que me tira la bomba que me la va a tirar hay que me la tira ya no sé ni que tirar venga esto por aquí ahora un gigante por allá venga ahora el otro venga tígate aquí del isid y este para que ayude un poquito con los hartos toma tígame más más tígame más bombas que son pocas las que me tiras venga toma que te parece miraba toma otro venga arquera por aquí el gigante del isid venga a torre central vamos a por la torre ya a tope a tope con la torre hay que tirar y unas pocas y ya tira misiles hay que ha fallado este toma mago eléctrico boom toma para la otra torre ya no sabe ni por dónde y por dónde tiene que parar esto no puede pararlo no puede venga 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 que sólo comió otro gigante por allí con una torre no te vale no te vale con una torre tienes que ir a por las dos venga que hay mucha gente han muerto pero tenga un gigante del isid por allí y sigue con los cohetes venga que al final puedes tirarme una si me tira una gana si me tira una gana ojito si me tira una gana me tirará una o no me la tirará vamos a lo loco venga a lo loco sin pensar venga ahí sin pensar venga a lo loco un tornado venga va tornado yo también tengo es verdad que le hago daño a su torre con el tornado venga va que le quedan 89 toma toma bueno por lo menos un mazo diferente le hemos machacado venga que venga un clon cinco de clones para que sirve la botella del clon para clonar las tropas venga otra vez a ver con que nos sorprende venga por este mira este mismo mazo de todos ese tipo del isid vamos por aquí tira barriles seguimos nosotros seguimos a lo nuestro bueno bueno tiene que defender este va a caer aquí venga vamos que se acercan los los gigantes se acercan no que me lo destroza me lo va a destrozar a 125 mira la bombita que les he dejado de regalo nos ha pillado este si solo tuvieras un misil de esos ya no hubieras machado ya igual habría que meter un misilito no sería mala idea de igual venga vamos venga que todos van con el mismo mazo ah no este va diferente este va diferente la tiene al 3 a la de curativa va diferente va diferente mira la tiene al 9 y al 3 la curativa al 5 y al 2 este tío venga ahí este no nos gane si y espérate que no nos gane porque está plantando guerras eh venga gigante de aquí del isid toma venga a ver pero está dando está dando carrecilla este eh para las tropillas que tiene tan malas venga dos chispitas venga venid por aquí vamos a juntarnos todos juntaros de ahí sonreir juntaros y sonreir venga vamos aquí por el otro lado por el otro lado por el otro lado gigantes del isid y arqueros detrás mientras defiende por un lado nos venimos por el otro es un alb gigante por aquí venga a ver si conseguimos llegar a la torre ahora que ya te ha gastado el el gol el cohetazo venga venga que la otra torre esta puntito Vamos a dividir Dividir enteraz Venga que le quedan 130 130 a la torre, cayó Una torre cayó Vamos por aquí Esta sí, está dando guerra el tío Nos quiere tirar Ahí, ahí, nos quiere tirar la torre A cohetes Es parecido Lo que pasa es que le faltan las arqueras Vamos con este aquí A ver si acaba la partida ya Que se está haciendo larga 50 segundos, nos tirará torre Nos tira torre o no Vale Aguanta, le tenemos los dos a 1300 Bueno, ahora tira ahí Nos juntan, no lo entiendo Nos ha juntado el tornado, pero luego ha tirado el cohete al otro lado Desconcertan Vamos a tirar ahí bien la retaguardia Retaguardia Atención Ahora la retaguardia Se la va a petar Si, puede tirar un cohete y nos lo funde Ahí está el cohete Retaguardia Yo he jugado mal Lo que podría ver se lo he tirado Vale, tira ahí Tira ahí Retamos esto Arquera Nos tiró torre Muy bien jugado por su parte Vamos con todo Y... Conseguido Bien jugado Madre mía, que locura de partidas Vamos a ver que queda la última Tenemos dos oportunidades para conseguir cinco tornaditos Me viene muy bien Vamos a ver la legendaria Es un troncazo que me viene muy bien Venga, tenemos dos intentos ¿Qué mazo será? ¿El de cohetes? ¿Mazo de cohetes? Si te tira unos duendes primero un cohete Y después... Tenemos una salida Una salida malísima Vamos por aquí Es el de... Muy parecido al... Vale Este es el de... Vamos con... Todo porque nos lo va a petar Esto es un tronco... Es bueno Pero es que al final Todo va a ser por un rey Y al final se te pierde un encanto Vale Mientras tanto Aquí estamos nosotros Que nos la tira cohetes Nos la tirará Nos la tira Nos la tira Osito que tiene Que parar aquí a dos Vale Espero que llegamos Y conseguido Muchas gracias Coleguita Bueno No lo hemos pasado Ha sido Un partidazo Así que bueno Pues nada Aquí tenéis el mazo Para conseguir El desafío De triple delixir Y aquí tenemos Nuestra recompensa De tronquito Que nos viene Muy bien Para conseguir El nivel 13 Así que nada Espero que os haya gustado Y... ¿Nada más que mejoras? No, solo esto Así que bueno Ahí tenéis el mazo Para que lo podáis probar Y conseguir el desafío Un saludo Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Hasta luego Adiós Chau 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 Chau